Omar Gómez El nuevo evo De la cumbia Ya me estoy preparando para irme de rumba Con todos mis amigos ya chinamos retumba Ya me estoy preparando para irme de rumba Con todos mis amigos ya chinamos retumba Y estando bailando empieza todo el relajo Esa nena lo baila como se mueve esta abajo Y estando bailando empieza todo el relajo Esa nena lo baila como se mueve esta abajo Y como la fiesta sigue Pásame ya el otro rago Estamos fin de semana con mis panas en descachime Viviendo aquí, pudiendo allá Y aquí pa' allá, de allá pa' acá Recude y sacula sin parar Enséñame tu paso más sensual Créate sin miedo, sin pensar Y que siga la vida, que siga la fiesta Sigamos gozando hasta que amanezca Vine preparado para lo que sea Viviendo aquí, pudiendo allá Y aquí pa' allá, de allá pa' acá Recude y sacula sin parar Enséñame tu paso más sensual Créate sin miedo, sin pensar Y que siga la vida, que siga la fiesta Sigamos gozando hasta que amanezca Vine preparado para lo que sea Bueno Ya llegaron la morena Pero Desplazarte llega ¡Sacude esa cola! Te gusta el chinavo Y como la fiesta sigue Y como la fiesta sigue Pasarme y el otro trago Estamos 20 semanas con mis panas En descachime Viviendo aquí, pudiendo allá Y aquí pa' allá, de allá pa' acá Recude y sacula sin parar Enséñame tu paso más sensual Créate sin miedo, sin pensar Y que siga la vida, que siga la fiesta Sigamos gozando hasta que amanezca Vine preparado para lo que sea Viviendo aquí, pudiendo allá Y aquí pa' allá, de allá pa' acá Recude y sacula sin parar Enséñame tu paso más sensual Créate sin miedo, sin pensar Y que siga la vida, que siga la fiesta Sigamos gozando hasta que amanezca Vine preparado para lo que sea La vida, que siga la fiesta ¡Suscríbete al canal!